Y ahora vamos a uno de los momentos más dolorosos de esta jornada, la masacre contra la marcha del Día de las Madres que dejó 19 muertos en distintos departamentos del país. Una matanza que el presidente Ortega pretende negar y sobre la cual ha mentido reiteradamente en sus declaraciones ante la prensa internacional. Wilfredo Miranda y Néstor Arce nos cuentan la historia de las familias de los masacrados el 30 de mayo. Francisco Javier Reyes Zapata, de 34 años de edad, fue impactado de un balazo cerca de la UNI. Él participaba junto a su madre en la marcha pacífica de las Madres de Abril. Su padre es oficial activo de la Policía Nacional. Yo escuchaba que toda la gente venía corriendo porque dicen que estaban disparando indiscriminadamente en una marcha pacífica donde iban niños, jóvenes, ancianos, silla de ruedas. Nunca jamás pensé que uno de los muertos era mi hijo. Cuando nosotros íbamos a verlo, agarrarlo para auxiliarlo, pegaron a uno, pegaron a otro, pegaron. Entonces lo primero que nosotros miramos a él, pero para mí que le habían dado en la cabeza en la parte de atrás, pero no, fue el ojo y le reventó la bala atrás, que le desbarató todo lo que fue su... todo el cráneo, pues la masa encefálica y todo quedó ahí. Lo levantamos y lo montamos en una moto y queríamos sacarlo para llevarlo fuera, pero él ya no va con vida. Según sus familiares, fue un impacto letal disparado por un fusil AK-47. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el de Amnistía Internacional confirman la existencia de francotiradores y ejecuciones extrajudiciales. El policía Armando Antonio Reyes estaba de turno cuando se enteró de la muerte de su hijo. Yo miré un video donde miré a un muchacho, pues a mi hijo, que me dijo que estaban... Yo no pensaba que la madre dijo me... Yo quedé inquieto, pues ya, que parecía a mi hijo, pero no... Como a las ocho, dijo mi hermano, o sea ya, revisarme, pues, la técnica noticia ya. Que me dijo, me llamaron, pues, Reyes te llaman, me dice, ¿quién es tu hermano? Me dice, mataron a Abier, a Jalicomo, hombre, ahí en la... Bueno, eso me dice, voy a ver al fiscal al bautista, estaba mi esposa, mi hijo, y un día le dieron que estaba muerto. Lo que nos dijo a nosotros que el día que a mi hermano lo mataron, a él lo llamaron, pues lo llamó su jefe. Y le preguntó que si mi hermano andaba en las protestas, y si él era un joven universitario. Y mi padre no podía ni decir muchas cosas porque, o sea, no lo podía poner a riesgo a nosotros. Él sabe que es un francotirador, porque él conoce de armas. Y todo el mundo sabe que esto fue planeado por el gobierno. En la masacre del Día de las Madres, también fue asesinado el hijo de un trabajador del Poder Judicial. Daniel Reyes Rivera estudiaba veterinaria en la UCC y apoyaba la marcha de las Madres de Abril. Desde el 30 de mayo, no regresó a su casa. El viernes, apareció su cadáver en el Instituto de Medicina Legal. Otro de los disparos letales lo recibió Michael González Hernández, de 34 años de edad. Bueno, los médicos, el doctor que examinaron a Michael en Villanpela, dijeron pues que era un proyectil de alto calibre. Posiblemente AK-47 o rifles especiales, porque la trayectoria desde el estadio del techo de arriba, hasta donde él estaba, imposiblemente era un arma pequeña de corto alcance. Los familiares de Francisco Javier Reyes Zapata señalan las responsabilidades de la pareja presidencial en la masacre. Yo responsabilizo a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, porque son asesinos los dos. Ellos con su slogan, cristianas, socialistas y solidarias, y ellos tienen amor a su pueblo. ¡Suscríbete al canal!